Bienvenidos al curso de evaluación e intervención en problemas de aprendizaje. Nos hacemos la pregunta, ¿qué tienen en común Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Steven Spielberg y Bill Gates? Bueno, los cuatro fueron y son genios en diferentes ámbitos y lo importante también es que tienen algo en común. Tenían problemas, problemas que les generaban muchas dificultades. Por ejemplo, se cree que Leonardo da Vinci tenía TDAH debido a que le costaba terminar sus trabajos, trabajaba durante toda la noche, dormía muy poco y pasaba constantemente de una tarea a otra. Albert Einstein tenía dislexia, se demoró en hablar y en leer. Mientras Steven Spielberg, que es un gran director, productor y guionista, y es una de las figuras más valoradas del cine, ganando premios internacionales como el Oscar y el Globo de Oro, tardó dos años más que el resto de sus compañeros en aprender a leer. Él mismo nos dice, mis profesores no entendían por qué iba con tanto retraso respecto al resto de la clase y con los deberes escolares, así que hablaron con mis padres. Spielberg vivió sin saber que tenía dislexia hasta el 2007. Bill Gates, fundador de Microsoft, le diagnosticaron síndrome de Asperger y es el creador de una de las empresas más poderosas del mundo y ganador de la medalla nacional de tecnología e innovación en 1998. Hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Entonces, vemos que muchas veces los problemas del aprendizaje los observamos o los abordamos desde el punto de vista de una discapacidad. Sin embargo, no es así. Está demostrado que los problemas de aprendizaje son solamente problemas que pueden ser superados en algún momento y la importancia de la intervención en un debido momento. Importancia de nuestra asignatura Evaluación e intervención en problemas de aprendizaje es una asignatura electiva de psicología que comprende tres de las competencias específicas como son evaluación, intervención y compromiso ético. Su relevancia reside en que permite que el estudiante desarrolle competencias para intervenir en la detección de psicopatologías escolares, aplicando terapias breves y desarrollando proyectos de investigación en la escuela e implementando programas para el manejo del rendimiento escolar, la consejería psicológica y los problemas de conducta. ¿Qué vamos a encontrar en el curso? Bueno, vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Sabías que los problemas de aprendizaje pueden pasar desapercibidos? ¿Qué importancia tiene la detección precoz de los problemas de aprendizaje? Y finalmente, ¿cómo influye la intervención temprana en los problemas de aprendizaje para evitar el fracaso escolar? Nuevamente, bienvenidos a la asignatura de evaluación e intervención en problemas de aprendizaje. Mi nombre es Bina Beatriz Ojeda Ramírez, docente de la Universidad Continental.